¡Hala ya! Siempre solo, sin chaleco y chingar Vengan y denme en plomo Pero recuerdas de que Si se te tronca la queran dar ¡Hey! ¡Fuerte! Yeah ¡Hey! ¡Fuerte! ¡En tu bola! ¡Rumbo a México! ¡Hey! ¡Fuerte! ¡Sojo! ¡Santiago City! ¡Hey! ¡Fuerte! ¡Rombo a México! ¡Rombo a México! ¡Rombo a México! ¡Rombo a México! ¡En tu bola! La nueva energía musical ¡Espulpe! 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 Vamos a hacerlo, vamos a hacerlo ¡Espulpe! ¡En vivo la... ¡Omega! ¡Espulpe! Oye, en Soho, el más criminal, oye, oye. Sé que soy un atrevido, solo le robo un beso. Que diría de mí si era lo que me lo quiero hacer lejos. Claro que puedo hacer yo, solo me gusta el sexo. Oh, toda la noche yo quiero sal. Tanto, tanto, bebé. ¿Qué me la pasaría la noche dando? Tanto, tanto, bebé. Llégale. Tanto, dándole. Ponte, 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 ponte. Tanto, tanto, dándole. Sonido. ¿Dónde está Belluga? ¿Dónde está Belluga? Tanto, dándole. Tanto, dándole. Miquitón, guardame ese monitor pa' acá. Tanto, dándole. Tanto, dándole. Yo me la pasaría la noche dando. Tanto, dándole. Ay, dando, dándole. Tanto, dándole. Yo me la pasaría la noche dando. Tanto, dándole. Tanto, dándole. Dice que soy un charlatán. Porque me gusta más gargoyar. Y darle a toda la que aparezca aquí en Puerto. Después que me disteca. Yo soy el más suelto. No se hace bulto. Má. No me ríe la noche. Tú sabes, Mike. Yo me pasaría así, así. No me ríe la noche. A ti me gusta el sexo. Que tú quieres después de un beso. Eh, eh, eh. Dame el beso. Oh, oh, oh. A ti me gusta el sexo. Que tú quieres después de un beso. Eh, 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 eh. Dame el beso. Vamos a hacer el beso. Vamos a hacerlo como quiera. En vivo a la... Dándole, dándole... Oye, oye... En vivo a la... En son... Santiago City... Llegale... Oye, oye... Qué fuerte tú estás... Vamos a amanecer... Oye, oye... Linda baby girl... Vamos pa' mi hotel... Que allá hay de todo... La vaina la tengo yo... Qué fuerte tú estás... Vamos a amanecer... Oye, oye... Oye, oye... Linda baby girl... Vamos pa' mi hotel... Que allá hay de todo... La vaina la tengo yo... Vendió la locomotora... ¿Cómo le llama? ¡El fuerte! ¡El fuerte! Suave papolo... ¿Cómo le llama? ¡El fuerte! Oye... Oye, oye... Oye, oye... Piledú... Má... Oye... Oye... Oye, oye... Viva papalía... Oye... ois... En vivo la... La nueva energía musical... El fuerte! Sigo adelante Oye, oye Pero bien Oye, oye En Santiago City Prende, prende, prende Dale la luz Prende, prende, prende Dando, dándole 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 Santiago City La nueva energía musical El Pulsa Dando, dándole 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 ¿Cómo le llaman? ¡Esculta! 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 ¡Esculta!